... Soy consciente que la semana es especial y la estoy viviendo de una manera especial también. Prendes la tele y se habla nada más que de Boca River, pero con mucha tranquilidad, contento y disfrutándola. Lo dije, desde que llegue a Boca disfruto y esta semana especial la voy a disfrutar más todavía. El fin de semana se lesionó Rivair y ahora se encontró un virus en compañeros tuyos. ¿Nos preocupa? Sí, preocupa cuando hay lesiones, pero bueno, tenemos que oponernos a todo eso y bueno, tratar de buscar lo mejor para el fin de semana. Ayer Ramón Díaz dijo que ellos son bravos de local. ¿Eso a vos y al resto del equipo qué les genera? Vamos, somos conscientes de lo que es River jugando en cancha de River. Es un partido especial aparte, no es un partido normal a todos. Así que, nada, nosotros tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer, nos conviene jugar en una cancha más grande. Los últimos dos partidos visitantes nos tocó jugar en canchas con dimensiones más chicas y bueno, con tranquilidad. Yo creo que Boca tiene que salir a ganar como hizo los últimos tres partidos. Boca jugando de esa manera, intentando ganar, creo que va a tener grandes chances. Por supuesto que soy consciente de lo que es un clásico. Muchísimos jugadores han quedado en la historia por ahí jugando 10 partidos en Boca, pero por ahí teniendo un muy buen superclásico. Entonces, sí influye mucho, pero bueno, yo la verdad que lo estoy viendo tranquilo y no me como la cabeza pensando en si rendís bien o rendís mal y qué va a pasar después. Ojalá me tuve convertir. Creo que lo importante es que Boca llega bien, llega de una buena manera, generando muchas situaciones de gol. Entonces creo que, bueno, puedo llegar a tener buenas chances, buenas oportunidades para que Boca gane, que es lo más importante. El equipo en las últimas tres fechas jugó muy bien. Ha generado entre 7 y 8 situaciones de gol en cada uno de esos tres partidos. Es raro hoy que algún equipo genere tantas. San Lorenzo está generando muchas situaciones de gol también. Entonces, eso es positivo para todo tipo de delanteros. Cuanta más situación de gol tenés, es más fácil convertir. Ramón Díaz se quejó de la designación de Delfino. Digo, para ustedes, para el plantel, para Bianchi, ¿es algo indiferente el árbitro de este superclásico? Nosotros no podemos ir a jugar un partido pensando en un referee. Somos conscientes de que los que estaban ternados para dirigir, se ve que son los mejores. Por algo están designados para hacerlo. Y bueno, salió Germán. Y bueno, tratar de ayudarlos nosotros también desde adentro como para que las cosas salgan de la mejor manera.